No hay dudas Bueno, vamos a ver, cabezas a la Pennywise De las dos estas hermanas Esta es para todas las colegas De la casa y las que nos quedan Y para las que no quiero de una madre Esta vida está llena de mierda Que vivienda, cada una a su manera Que vivienda, cada una a su manera Y para las que no quiero de una madre Oh, 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 oh Quiero a la Pennywise Oh, 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 oh Quiero a la Pennywise La puta, la puta, la puta La puta, la puta, la puta Y quiero a la de la calle La puta, la puta, la puta La puta, la puta, la puta Y para las que no quiero de una madre Quiero a la Pennywise Cuando crees que has quedado el mundo Cuando ya estás marido a mano Y no tienes el que confiar Cuando al lado nunca está la cola Las colinas nunca son las manas Porque explica el que yo me trae Oh, 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 oh Quiero a la Pennywise En una miembro Oh, oh, oh Quiero a la Pennywise En una miembro O.. En una miembro Música ¡Vamos!